Una inversión de 30 millones de euros en responsabilidad social corporativa. La entidad financiera Banca consolida así su estrategia prioritaria en esta materia, según se ha dado a conocer en la cuarta edición del Foro a Banca Responsable sobre Economía Circular, celebrado en La Coruña. Su consejero delegado, Francisco Botas, destaca su importancia. No somos los expertos, pero está en nuestro ADN y en nuestras prioridades estratégicas. Bueno, insisto en la representación de la Fundación, en la representación de la Banca, todo nuestro apoyo, toda nuestra ilusión que desde aquí surjan las mejores iniciativas que nos puedan ayudar a mejorar un poquito en proporción a cada uno el mundo en el que vivimos. El apoyo a la sostenibilidad de las empresas, el programa de reducción de papel y una mayor eficiencia energética son algunas de las premisas que se marcan desde la propia entidad financiera. De las 68 toneladas de residuos generados por la compañía durante el pasado año, se consiguieron reciclar el 50%, una iniciativa que pone de manifiesto el compromiso que tiene a Banca con la sostenibilidad y el medio ambiente.